Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo nuevo de Ikoria, un mazo muy interesante, una grul con fuegos de la invención, que choca un poquito por la combinación de colores, pero que está funcionando bastante bien ahora mismo en estándar y bueno, que yo os recomiendo lo que vamos a hacer como siempre, un pequeño detect del mazo, luego nos echamos unas partiditas con él y probamos qué tal funciona. Pero antes de nada os recuerdo que justo en este instante en el cual está siendo publicado este vídeo en YouTube, empiezo mi directo en Twitch, en el cual, por cierto, hoy, domingo por la noche, juego con vosotros, es el día de jugando con drugos, así que pásate por el directo, tenéis el enlace aquí justo debajo del vídeo en la descripción, pone twitch.tv.magiBlogTK, pinches ahí y te lleva a la página web o la aplicación, si la tienes instalada en tu móvil, si no te lleva a la página web, en la cual estoy jugando y ya digo, te apuntas en el chat, escribes en el chat, hola, saludos, mi código de jugador es tal o cual, y por cierto, ya que estamos hablando de esto, vuestro código de jugador, este es el mazo, aparece aquí en la parte de arriba a la derecha, de hecho, os lo voy a mostrar bien para cuando queréis jugar conmigo, veis aquí que pone desafío directo, este es vuestro código de jugador, pin, pincháis en él, ya está copiado, me lo ponéis en el chat de jugando con drugos y os ponéis en la cola para jugar, porque hay mucha gente que quiere jugar conmigo y tal, pues bueno, poquito a poco intento ir jugando con todos. Pues como digo, el mazo es un mazo de Ikoria, lo he llamado Cajira Fires, Cajira de Fuegos de la Invención, y es un mazo Gruul de Fuegos de la Invención que yo ya llevo un tiempo, a ver, mucha gente, los que me seguís más de cerca, sabéis que el mazo Gruul de Fuegos de la Invención, yo ya llevo bastante tiempo, bastantes semanas jugándolo y con buenos resultados, ¿de acuerdo?, para ser un mazo totalmente distinto a los demás. ¿Por qué? Pues porque con Fuegos de la Invención de cuarto turno te puedes permitir en el quinto turno meter un Caballero de la Llama o un Caballero de las Espinas o ambas cosas y luego además con un par de Filo Ascuas, pues finiquitar la partida en dos ataques, o uno incluso, ¿no?, con Filo Ascua. Además, Bestias Buscadas de cuarto turno, o sea, Fuegos de la Invención más Bestia Buscada es una jugada muy tocha. También tenemos la opción de Ceratops cambiante y he metido Vivian Exploradora de Animarco que se puede cambiar por la otra Vivian, la nueva Vivian de Ikoria, si lo preferís. A mí me sigue pareciendo mejor esta Vivian, la Vivian de M20, pero tenemos la de Ikoria que, por cierto, aún no la tengo, por eso no aparece, tengo que filtrar por si no tener. No tengo ninguna copia todavía de la Vivian Defensor de los Monstruos, es otra buena opción, pero creo que sigue siendo un poquito mejor la Vivian Exploradora de Animarco y además en este mazo mejor todavía. ¿Qué es lo novedoso del mazo? Diréis, ah, pues si no llevas casi cartas de Ikoria, por no decir, no llevas ninguna. Sí, llevo una que lo cambia todo. Y es Kajira Custodia Huérfanos, tampoco es que lo cambie todo, ¿vale? Pero es una carta gratis, o sea, es decir, yo robo una mano de 7 cartas y tengo una octava carta que no está en mi mano, sino que está en mi banquillo, pero la puedo jugar como si estuviera en mi mano. Entonces es pura ventaja de carta y vais a ver de aquí en adelante que prácticamente ningún mazo, prácticamente ningún mazo hoy en día en estándar va a ir sin compañero. ¿Por qué? Porque el compañero, hombre, salvo que tiene un pequeño problema, ¿no? Que te aplica una restricción. En este caso, la restricción que aplica es que dice, compañero, cada carta de criatura en tu mazo inicial es una carta de felino, elemental, pesadilla, dinosaurio o bestia. Y dices, anda, espérate, si es que el caballero de la llama, el caballero de espinas, son elementales, el ceratops es dinosaurio, la bestia buscada es bestia, lógicamente, ¿no? El brontodon aplastador que funciona muy bien es dinosaurio y el ribo al barrio también es bestia. Y dices, anda, si es que Kajira tiene sinergia con todo el mazo de arriba abajo. Lo puedes jugar de tercer turno y, ya digo, como si estuviese en tu mano aunque lo tienes en el banquillo. O sea, que es ventaja de cartas y, a la vez, calidad que aporta el mazo. Ya digo, un mazo chulo, chulo. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y esto va a ser un poco la dinámica de estos días. Ya sabéis, el vídeo de por la mañana, todos los días, a las 12 de la mañana, hora de España, UTC más 2, tenemos el vídeo del mazo del suscriptor. Y luego, por la tarde, ya tarde, tarde, noche, depende un poco de dónde estemos, pues tenemos el segundo vídeo del día en el cual traigo un mazo nuevo, un mazo de actualidad, como es el caso de ayer, que trajimos el mazo de Lurrus, de sacrificar, y hoy traemos el mazo de Kajira, Grul, Fuegos de la Invención. Porque el bicho es verde-blanco, pero es o verde o blanco, lo que tú prefieras, realmente no. Entonces esa es una de sus ventajas. Y todas las noches, en directo, en Twitch, más o menos a la misma hora a la cual publico este vídeo, ¿no? Vamos a por Kajira Fires a ver qué tal funciona. Y ya digo, llevo ya un tiempo jugando la Grul de Fuegos de la Invención, y es un mazo que aunque no está en absoluto en el metajuego, nadie lo juega, ahí me da unos resultados bastante decentes, bastante dignos. Vamos a ver cómo ha cambiado el metajuego, porque realmente Ikoria ha pegado... Bueno, ya lo estaréis viendo, si estáis jugando habitualmente estos días, habréis visto que Ikoria ha pegado muy fuerte, ¿no? Vamos a quedarnos la mano. He pensado una cosa, que aunque no tengas... La Kajira, por cierto, ya me han vuelto a fastidiar, porque ya me han vuelto a estropear el tema de dónde colocan las cartas. Kajira, cuando llevas a un compañero, te lo ponen justo donde tengo puesto mi cuerpo serrano aquí en la webcam, ¿no? Bueno, que sepáis que está ahí tapado por mi cuerpo serrano. Y vamos a salir de tierra girada para no perder vidas, que no hace falta. Pero es probable que el oponente lleve un mazo de control, ¿no? Porque eso de Night Sky de Fuegos puede ser o algo así. Que se están viendo también bastante. Voy a jugar tierra enderezada otra vez, por si acaso hace falta lanzar este fuego dragón abrasador. Que yo creo que nos lo podemos guardar de momento, ¿vale? Porque para matar un no-1 vuela ya habrá tiempo. Vale, juega tierra girada... Esto ya me ha descolocado un poco, ¿de acuerdo? Porque pensé que iba a ser una Night Sky de control, de Fuegos de la Invención, pero nada más lejos de la realidad. Vale, Príncipe encantador, o sea que es una Night Sky de humanos y no humanos, diréis. ¿Cómo que humanos y no humanos? Posiblemente lleve a Winona. Bueno, realmente se llama Winota, pero todos le llamamos Winona, ¿verdad? Nos faltan los fuegos de la Invención. Vamos con Kajira. Vamos a ver si hay Winona en este turno, porque si hay Winona vamos a estar en problemas. Vamos a ver si la juegan. Ahí está, muy fuerte. Es el siguiente mazo que os voy a traer aquí al canal. El mazo de Winona, la unidora de fuerzas, que siempre que ataca una criatura que no sea humano, mira seis cartas del top y pone directamente atacando e indestructible durante ese turno un humano que salga entre ellos. Creo a este no es humano, ¿vale? O sea, lo ha hecho, pero la habilidad, como digo, ha fallado, obviamente, ¿no? Aquí tenemos un problema. No podemos matar a esta Winona. Esta Winota. Vamos a... No sé si merece la pena hacer el bloqueo. Podemos no hacerlo, podemos no hacerlo. Vamos a no bloquear, nos comemos el ataque, nos comemos tres de daño y nos quedamos con Kajira en mesa. No hay tanta, tanta prisa, no tenemos tanta necesidad ahora mismo. Y podríamos, por ejemplo, jugar la Vivian, poner contadores más uno más uno, bueno, poner un contador más uno más uno sobre Kajira. Dos contadores más uno más uno sobre Kajira. Aquí el problema es haber dejado vivo al marinero espectral. Lo podría haber matado, ¿de acuerdo? Para que no se disparase de nuevo la habilidad de Winona. Como tiene vigilancia, pues atacamos y listo. Ahora va a volver a atacar otra vez con el marinero espectral, lo cual le va a posibilitar volver a mostrar seis cartas. Vais a ver que el mazo de Winona es muy fuerte, está muy fuerte. Vale, aquí nos hace... Solo ataca con... Vale, bien, estas son muy buenas noticias para nosotros, como os podéis imaginar. Porque ahora podemos matar a la Winona. Y ha puesto una maga guardiana de Elite Base. Al atacar con un bicho que no es humano, ha mirado seis cartas del top y ha puesto un humano atacando. Y como atacaba con dos no humanos, ha puesto también un agente de atracción y encima... O sea, es brutal. O sea, nos acaban de pegar una paliza de la cual no podemos salir. O sea, fijaos. Al atacar con los dos humanos... Con dos no humanos, ha puesto dos humanos del top de la biblioteca. Vale, este es el mazo del próximo mazo que voy a traer. La verdad es que... No hemos tenido ninguna opción, sinceramente. Quizás podríamos, en lugar de haber jugado a la Bibiana, haber matado su 1-1-1-1 para que no tuviese no humanos con los que atacar. Y no nos hubiese pegado ese palizón tremendo. Pero bueno, ya digo, va a ser el siguiente mazo. Esperad que no la prohíban. Habéis visto lo absurdo que es. Con cualquier bichejo que tuvieses, simplemente juegas Winona, atacas con el bicho que ya tenías y ya disparas. Pones gratis un humano. Y el problema, como estáis viendo, es que el agente de la tradición es humano. Poner gratis en mesa una criatura de la calidad de la gente de la tradición. Una criatura que cuesta siete de mana gratis. Y atacando, indestructible. O sea, es que suma y sigue todo muy bueno. También es cierto que Winonas son legendarias y solamente puedes llevar cuatro. Y requiere tener otras criaturas. O sea, si no sería la mejor carta de la historia de Magic, claro, lógicamente. Vamos a ver si jugamos una partida más normalita en la cual podamos un poquito explotar la calidad de este mazo. Que no la hemos podido ver realmente, ¿no? Porque nos ha ganado muy rápido. Y creo que he cometido un fallo. Creo que ha cometido un fallo al no utilizar el fuego dragón abrasador sobre su criatura no humano, ¿verdad? Con la cual nos ha atacado y ya ha disparado la... Aunque de todas maneras habría hecho lo mismo, ¿vale? Porque ha jugado un jefe de guerra de la legión. Ha puesto un trasgo y ya con ese trasgo ya tiraba hacia adelante. El problema de esta mano es que no tiene mana rojo. Así que vamos a hacer mulligan. Y esta mano está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Vamos a quitarnos un caballero de la llama, dado que tenemos dos. Y el resto de cartas son bastante buenas. O sea, nuestro oponente... Hemos hecho mulligan. O sea, tenemos aquí un par de cuestiones que juegan en nuestra contra. Pero no pasa nada. Así es Magic, ¿no? Unas veces juega a tu favor, otras veces juega en tu contra. El factor azar, ¿no? Como solemos decir siempre. Y no hay que tomarse la tremenda, sino que hay que ser objetivo con estas cosas. Vamos a ver. Activa la habilidad del pasaje de leyenda. Sacrifica el pasaje de leyenda. Busca una tierra básica en su mazo. Y esa tierra básica es... Por cierto, nuestro rival, muy coqueto, que lleva las fundas del Mundial. Las fundas del Campeonato del Mundo. Y además tiene de compañero el trofeo del Campeonato del Mundo. Las dos cosas. Vale, pasaje de leyenda de llanura. Como sea otro mazo de Winota... No. Porque no suelen llevar verde los mazos de Winona. Así que supondremos que no lo es. Druida del Paraíso. De acuerdo. Vale. Tierra gira de este turno. Así aprovechamos ese templo. ¿Sabéis qué? Me voy a quedar la tierra. No quiero llegar al quinto turno y no tener cinco de mana. Porque con cinco de mana vamos a hacer doble hechizo muy potente, ¿no? Ahora en el tercer turno, pues depende de lo que él juegue, pero es posible que caiga un Bronto de un Aplastador o Kajira. Ahora veremos. Todo va a depender de lo que él juegue ahora. Ojos de loca. Muy bien. Tenemos ojos de loca sobre una Druida del Paraíso, así que ya sabemos que es un mazo Celestia de encantamientos. Y que posiblemente jugar el Bronto de un Aplastador sea mejor opción porque puede destruir un artefacto o un encantamiento. Y eso podría darnos la partida. Podría ser... Está dudando si girarse o no girarse para jugar otra cosa. Da la sensación de que era eso, ¿no? Vale. Jugamos tierra. Jugamos el Bronto de un Aplastador. Además es un buen bloqueador. Puede bloquear a la Druida del Paraíso si no crece. Digo yo que la va a hacer crecer. Pero sobre todo, como os digo, destruye encantamientos o artefactos. Así que quizás nos pueda dar un respiro, ¿no? Vale, el rival o está jugando muy lento, muy distraído, o está pensando si girar la Druida del Paraíso. Bueno, o sea, ya no había ninguna razón para no girarla si hubiese querido si tenía un instant. Pero supongo que no son instants lo que tiene. Elliot. Uy, interesante. Interesante. Salvo que juegue algo más, no puedo atacar. Lo cual está bien. Y con el... Vale, perfecto. Jugamos tierra. Creo que vamos a hacer Fuegos de la Invención. Sí. Más Kajira. Sí, esa es la jugada. Fuegos de la Invención. Kajira. Y atacamos con el Brontodon. Coste cero, obviamente. Que gana la habilidad de Vigilancia. Más uno, más uno y Vigilancia. O sea, eso convierte en un 4 o 5 ya bastante contundente. Y de hecho, el siguiente turno es posible que seamos letales. Hombre, salvo que él ahora se ponga a matar nuestras criaturas. O juegue alguna otra criatura muy grande. Podemos hacer Caballero de las Espinas. Más Caballero de la Llama. O incluso podemos hacer solo el Caballero de la Llama. Y Filoascua. También nos daría. También nos daría para eso. Creo que va a ser la opción que vamos a elegir. Casi seguro. Vamos a ver, él tiene 2 de Devoción ahora mismo. Es el 2 que vemos aquí debajo. Este 2 que aparece aquí, supongo. Vale, estación de crecimiento. O sea, digamos como que ha perdido ya un poco el turno completo en jugar la estación de crecimiento. Sí que va a sacar ventaja. Pero esto ni siquiera le da de Devoción para que Elioth pudiese bloquear, que sería su salvavidas. Vale, perfecto. Se gira completamente. Así que nos da total vía libre para que le ganemos en este ataque. Buena jugada, ¿eh? Vais a ver qué partidaza. En la anterior partida, en la primera partida, nos han aplastado ese mazo de Winona, que ha salido muy rápido. No hemos podido matar ninguno de los bichos. O mejor dicho, he cometido el error de no matarle el volador. Aunque luego jugó otro trasgo y pudo atacar igualmente. No habría servido de nada matar al volador. O sea, ya no fue un error, sencillamente. Pero, no fue un error, pero podría haberlo sido. Vale, jugamos el cabello de la llama. Coste cero. Nos podemos descartar de esto, por ejemplo. La verdad es que podemos ganar de cualquiera de las maneras que queramos, ¿eh? Vamos a jugar esto gratis también. Y él concederá ahora porque verá que ha muerto. Supongo que concederá... O no. O a lo mejor no. Le damos más uno, más cero y prisa a nuestros criaturas. Y a todas. No concedas, por favor. Me gustaría ver el ataque de cuánto pegamos. Que no está nada mal. Con vigilancia. Más uno, más uno. Pim, pam, pum, 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 pum. Este mazo es lo que hace. Es lo que me gusta. Muy potente. Y veis... No es que hayamos ganado por Kajira. Pero Kajira pega muy fuerte. Kajira ayuda mucho a que peguen más fuerte tus criaturas. Vigilancia. Es una carta... Es la octava carta de tu mano. Ojito con los compañeros que vienen muy fuertes. Ya he visto varios mazos por ahí. Ya no solamente de Winona, o sea... Obviando Winona que es muy fuerte. He visto ya varios mazos con compañeros muy bestias. Y que iré trayendo estos días. Así que estad atentos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Porque ya digo, estoy a puntito de empezar el directo. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.